Saludos de Perú, tierra o marinesa, de la cifra no traigo esta canción. Lo que yo no es tan solo por peruanos, ya que somos pastores de profesión. Si alguien piensa que somos desentados, llevados por la valla del carnaval. Debemos al carácter, mi querido paisano, que somos tan radicados como el propio Pera. Y sin más de alcanzarte, vengo que a mí de Vicente Tera, por años de guarda el cielo y yo, muriendo a tu bella. Porque te llevo en la sangre, caí de mi alma como una enfermedad. Mientras mi cuerpo, en esta fiesta la sombra, y de muerte tan hermosa, como en mi alma te llevo. ¡Gracias!